Bueno, conociendo a grandes rasgos el trabajo que ha venido haciendo FEMIA desde el 2007 a la fecha, tenemos 2007, ¿verdad? 2007 a la fecha, está con nosotros el ingeniero Vladimiro de la Mora, quien es el presidente de la Federación Mexicana de la Industria Aeroespacial en México, y antes de irnos al mensaje de nuestros patrocinadores, conversábamos brevemente sobre la parte importantísima y el rol que juegan las universidades y el talento que requerimos. Entonces me gustaría, dentro de esta parte importantísima que está desarrollando la Federación, particularmente con las universidades, porque no podemos llegar a decir a las universidades a dictarles vamos a cambiar matrículas y demás, sin embargo hay una relación tanto de escuelas públicas como privadas, aquí lo vivimos en Baja California con la Universidad Autónoma de Baja California, con CETIS Universidad, que en CETIS próximamente tendrá ya un propio laboratorio, apoyados por empresas del sector aeroespacial, no sé si tuviste la oportunidad de que te invitaran a CETIS Universidad. No, 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 pero con todo gusto regresamos. Vamos a tener que regresar, mi estimado presidente de FEMIA, y me gustaría que habláramos ahora de la parte donde las empresas, y obviamente cómo está coadyuvando FEMIA para fortalecer la integración de la industria aeroespacial en México, porque lo vemos en el sector maquilador, o sea, el grado de integración es muy bajo, sin embargo en el caso de ustedes, digo, comparado con, digo, el sector automotriz tiene un grado de integración muy interesante, si nos vamos a otros sectores como el Productos Médicos y demás, ahí bajan a niveles del 3-4%, entonces viendo esta necesidad de tener mayores proveedores, qué estrategia está siguiendo la FEMIA conjuntamente, y qué está haciendo la Secretaría de Economía, sobre todo porque, pues lo hemos visto, y el tema del financiamiento, pues a veces le dice, y no es como decíamos el otro día con la gente del Cluster de Mexicali, no te van a pedir 3 millones de piezas, quizás te van a pedir una pieza muy especializada, que por los estándares que requerimos, pues vas a tener tus certificaciones que cuestan, son muchas cosas que a la hora de la marcha, pues se ven complejas. De hecho, tocas un punto importante, uno de los grandes retos que tenemos como industria, para poder lograr lo que estamos buscando en México, es cómo desarrollar la cadena de valor, en la industria conocemos el TIR-1, que es el OIEM, el fabricante de los aviones, o de componentes mayores, los motores se consideran un TIR-1, luego de ahí tenemos el TIR-2, que sería alguien que le provee alguna parte o subensamble al TIR-1, o al OIEM, luego TIR-3, que es alguien que le provee una parte al TIR-2, y así sucesivamente, entonces, ahorita si tú ves la conformación de la industria aeroespacial en México, un alto porcentaje está en el TIR-1, y TIR-2, empresas que se ha traído el TIR-1, con ellos, son sus proveedores en otra parte, en otra geografía del mundo, y vienen a estar cerca del TIR-1, entonces, aquí el gran reto es cómo desarrollamos esos TIR-2 mexicanos, pequeña, mediana empresa mexicana, y, o cómo logramos esos joint ventures, o asociaciones, entre estas empresas que ya tienen la tecnología, con empresas mexicanas para poder ser un proveedor de la industria, y aquí nosotros sabemos que la industria aeroespacial es una industria muy regular, entonces, para empezar, para ser proveedor, requiere certificaciones, necesitas empezar con el AS-1100, entonces, empezamos de ahí, de a dónde una empresa pequeña va a requerir fondos para poder, o asesoría para poder lograr una certificación, y si de ahí nos vamos, que, pues no puedes ser proveedor si no tienes la certificación, pero para obtener la certificación, requieres tener una orden de compra, de un, de un, este, proveedor, entonces, se vuelve así como que, este, un círculo que, que dónde se cierra, ¿no? Entonces, ahí es donde necesitamos trabajar con las autoridades, cómo apoyar a esta pequeña, mediana empresa en sus certificaciones, cómo los apoyamos con capital de trabajo, tú estabas comentando ahorita lo de las piezas, si te piden una muestra, no te van a pedir miles de muestras, pero con que te pidan un par de muestras, de materiales, de titanio, o materiales especiales, hay pequeñas empresas que pueden ser su capital de trabajo, y no tienen la seguridad de que van a agarrar el contrato. Así es, y entonces, ¿cómo invertir en ello, no? Sí. Se vuelve, que, sí. ¿Cómo estamos ayudando nosotros como, como FEMIA? Tenemos un, un comité, este comité, lo que está, este, trabajando es, identificar cuáles son las áreas que tenemos el día de hoy en nuestra cadena de valor. ¿Para qué? Para poder identificar y priorizar. No podemos atacar todas. Yo creo que ahí es donde, otra vez veo, que los estados nos podemos complementar. Trabajar con Secretaría de Economía, hemos estado trabajando con Secretaría de Economía, Secretaría de Economía está muy abierto, pero también nos dicen, díganme cuáles son las áreas que nos hacen falta en México y que ustedes lo ven desde sus industrias para que yo les ayude a traer a ese proveedor o traer esa tecnología a México para ir cerrando esos gaps que tiene la industria, esa cadena de valor en la industria. Ahora, ¿y qué aspectos debería desarrollar México para consolidar su industria aeroespacial? Mira, de los que, de los que estuvimos platicando, de la cadena de valor, si seguimos platicando de la cadena de valor, tenemos la parte de maquinados de más de cuatro, cinco ejes, que ya son maquinados complejos. En México tenemos muchos maquinados, pues estamos hablando de maquinados simples, dos, tres ejes, en materiales especiales, titanio, en materiales compuestos, en tratamientos térmicos, ¿sí? Tratamientos térmicos especiales con materiales como los que estamos platicando, ¿no? Entonces, pero son dos, tres que podríamos cerrar, que son gaps grandes, podríamos cerrar y empezar a complementar esa cadena de valor, si hablamos en la cadena de valor. Y si quieres un poquito más adelante, platicamos del desarrollo del talento, porque es el otro gran reto, ¿sí? Es cómo desarrollo a mis proveedores, pero también cómo desarrollo mi talento. Mi talento es mi base para poder construir cualquier industria. Muy bien. Pues si te parece, ¿cómo mandamos producción de tiempo para marcar el corte? Y regresamos de estos... No, nos quedan todavía cuatro minutos, este, Vladimir, en este bloque. Me gustaría que habláramos del talento, porque tengo como otras diez preguntas más. Perfecto. Si quieres, mira, vamos hablando del talento. Vamos hablando del talento. Y de la gran oportunidad que tenemos como país. Hemos oído hablar, por ahí hablamos del bono demográfico, que es este famoso bono demográfico que a veces la gente se pregunta, bueno, ¿de qué está hablando la gente? Todavía estamos. Tenemos un alto porcentaje de nuestra población, son jóvenes. Son jóvenes que están terminando de estudiar y listos para entrar a la fuerza laboral. Entonces, México es uno de los países en América que produce más ingenieros per cápita. Así es. Estamos produciendo más de 100 mil ingenieros por año. Por año. No, Estados Unidos no produce ese número de ingenieros. Entonces, es una gran oportunidad que tenemos de tomar ese talento y desarrollarlo en industrias como la industria de loespacial, que es de alta tecnología, que es una industria donde puede darle un cierto valor mayor a este tipo de juventud que está ansiosa de ir y poder desarrollar esos conocimientos que está adquiriendo en la universidad. ¿Cómo hacerlo? Tenemos que trabajar con las universidades. Es fundamental. Las industrias, las asociaciones, no podríamos hacer nada si no es trabajar de la mano con las universidades. Necesitamos ver los programas que tienen las universidades, que las universidades entiendan lo que estamos haciendo en las industrias, cuáles son los requerimientos que tiene la industria para que trabajemos conjuntamente en un programa y que estos egresados puedan encajar rápidamente en la industria. Hay ejemplos donde lo estamos viendo que está sucediendo. Está la UNAC en Querétaro, un ejemplo claro de algo que se ha trabajado con la industria, se está desarrollando el talento y no necesariamente es a nivel universitario. Empezaron a nivel tecnológico y ahorita ya fueron a nivel universitario y ya están empezando con su maestría. Y rápidamente, estamos hablando de que en menos de 6, 7 años están llegando a ese nivel. Estoy oyendo en la mañana platicando aquí con algunas autoridades del Estado, están pensando tener algo similar aquí en el Estado que me suena excelente. De hecho, yo les decía, yo esperaría que hubiera un ejemplo similar en estos 5 estados. Que has mencionado que serán los líderes en el sector. Exactamente. Y, oye, ¿por qué no en los 32 estados? Vamos enfocándonos y no nos perdemos. Así es. Bueno, estamos conversando con el presidente de la FEMIA, el ingeniero Vladimir de la Mora. Vamos a ir a mensajes, son muy breves y regresamos porque habrá la oportunidad de que regreses a nuestro Estado, ingeniero, porque hay también un ejemplo maravilloso que se hizo y curiosamente, normalmente, con ACID, cuando da ciertos apoyos, digo porque me tocó estar ahí en la inauguración, cuando te dan los recursos, pues el equipo que fueron para unas máquinas CNC, que son literalmente para el sector aeroespacial y es para el área técnica y se pudieron instalar estos equipos en una escuela técnica. Entonces, a veces se les dan esos apoyos pero para que estén dentro de las empresas. Entonces, la empresa que fue GKN dijo, no, pues yo me responsabilizo y vamos, pero que va a estar literalmente en la escuela. Entonces, esto fue un logro importante. También la CONACID y las instancias gubernamentales a veces tendrán que ser más flexibles en algunas reglas de operación para que esto baje no más rápido a las escuelas técnicas. Totalmente de acuerdo. Es donde ocupamos muchísimos técnicos. Totalmente de acuerdo. Entonces, amigos de auditorio, vamos a mensajes y regresamos. Estamos conversando con el presidente de la FEMIA. Volvemos. ¡Gracias! El engaño telefónico utiliza la sorpresa, la intimidación y la ingenuidad. ¡Cómo me están pegando! Cállate y no hables con nadie. Buenas tardes, acaba de ganar un auto. El engaño telefónico se acaba colgando. Cuelga, verifica que tu familiar esté bien y denuncia al 089. Gobierno del Estado. E ai . y e i los cambios que se avecinen. Se requiere de una gran calidad de servicio para poder dar esta respuesta inmediata. Con más de 70 años de experiencia y cuatro generaciones al servicio del comercio exterior, Nogueira es la firma que usted necesita para que sus embarques tengan la certeza y seguridad que usted merece. Nogueira, Servicios Sin Fronteras, el servicio que usted merece. En la vigésimo primer legislatura, estamos conscientes de la problemática que existe. Estamos muy al pendiente de los obstáculos que impiden tu progreso. Nos preocupamos por tu futuro. Conocemos tus necesidades y nos ocupamos por atenderlas. Acércate, las puertas están abiertas para atenderte. Existimos por ti. Vigésimo primer legislatura, Congreso del Estado de Baja California. En Distribuidora Dagal, llevamos 81 años moviendo a la región. Gracias a nuestra amplia red de distribución, siempre contamos con la mayor variedad de combustibles y lubricantes en nuestras plantas distribuidoras en Baja California, Puerto Peñasco y San Luis. Además, atendemos a todos los sectores productivos e instalamos tanques y equipos de bombeo. Llámenos o visítenos. Empresa socialmente responsable. Dagal, litro por litro siempre. Trabajas duro por el dinero. Lo justo es que el dinero haga lo mismo por ti. Grupo Financiero Monex. Trabajamos para que tu dinero trabaje.